San Luis Mendoza San Luis Mendoza San Luis Mendoza El toco no se le dedica al amigo dueño en la sala El toco no se le dedica al amigo dueño en la sala O a los ojos de una bolsa, compañía del cielo, mirar La tona verde aquí de Puyo, San Luis Mendoza y San Juan Todos los presentes que vivan, el don de la tropezar Todos los presentes que vivan, el don de la tropezar Los probadores de Puyo, hoy le cantan tanto a los ojos La tona verde aquí de Puyo, San Luis Mendoza y San Juan